Hola mis chicos de Imperativo, en esta noche nos encontramos en un nuevo punto de encuentro 6 de julio de 2019, el día del amigo y la amistad En la discoteca Book Club, vamos a ver que novedades nos tiene Que promociones también nos tiene para todos los amigos que están viendo este programa Así que vamos a descubrirlo juntos y acompáñenme Yo la he visto bailando a la chica, creo que bailó con sus amigos el día de hoy Vamos a ver que tal se divierten esta noche por el día del amigo y la amistad aquí en la discoteca Book Club ¿Cómo dice? Regártelo Ya listo, amigos, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿con qué amigos has venido en esta noche del día del amigo? Con todos los amigos Ya, ¿y alguno de ellos es un novio? No, no ¿Qué tal te parece Book Club a diferencia de todas las discotecas? Bueno, es la primera vez que he venido ayer ¿Y qué tal? El Chevere Amiga, a ver, 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 a ver Amiga, una sorrita, no se vayan, no se escapen, por favor A ver, amiga, ¿has venido las mamis? Las mamis Sí ¿Y ya estás borrachita o me parece? No, nada, nada Muy bien, amiga, escúchame, ¿has venido por el día del amigo, cierto? Sí, siempre salimos con amigas Siempre, o sea, todos los días para ti son todos los días, son días del amigo Somos amigas del colegio, todas ¿Y ya es la primera vez que vienes a Box Club? No, siempre ¿Con quién has venido por el día del amigo el día de hoy? Acá con todos mis amigos La gente ¿Y qué tal te sientes en esta nueva discoteca Box Club? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes en esta nueva discoteca Box Club? La verdad Está De Lima y está recontra, chévere, de verdad Venía el amigo Que viva Perú Estamos en la zona de La Barra Con Aarón Crillero El Barma De la discoteca Box Cuéntame, ¿qué tragos nos vas a preparar el día de hoy? Buenas noches El día de hoy vamos a hacer un bockel clásico de la casa que se llama Box Club Es a base de ron, jugo de naranja, un licor de almendras llamado amaretto Jugos de piña y hielo, es un bockel directo Y otro que se llama Azul Blue Este es un bockel especial Vamos, dale, a ver, prepárenos el primero, el de la casa Primero vamos a enfriar la copa como le gusta a la gente, bien fría Vamos a traer la copa La verdad es que ahí no sé tomar mucho Sé tomar boquino Yo no llueve, yo no llueve, yo no llueve A ver Bueno, vamos a ver, espero que les agrade el coctel A ver, ese es el hielo Lo primero que vamos a hacer es echar dos onzas de pisco Poquito, digo, poquito, por favor, poquito, por favor No te preocupes que va a estar suave Vamos a agregar ron Este coctel lleva dos tipos de licor Pero no te preocupes que no te voy a embriagar Muy bien, amigo, por favor Ya me conocen, ya me conocen la gente de hiperactivo Acá está bien seguro Vox Club es un ambiente recontra tranquilo Y no te va a pasar nada, no te preocupes Agregamos el jugo de naranja, tres cuartas partes A ver, a ver, por lo que ves que contiene dos tipos de tragos Licor de almendras, el amaretto Agregamos un poco, ya que este licor de almendras es un poco fuerte Pero para darle aroma también Es fuerte, para las personas es fuerte O sea, yo no, yo no Vamos a darle una movida bien sabrosa Bueno Vamos a completar con un poco de jugo de piña Para que le solvice un poco el alcohol Sí, amigo, por favor Ya sabes Ok Vamos a decorar con algo de granadina Y un aguaymando Siempre Nunca falta la decoración A ver ¿Qué es esto? Este coctel es de la casa, se llama Vox Club Perfecto, perfecto ¿Ya la silla? ¿Ya puedo tomarla? ¿Ya puedo todavía? ¿Estás ansiosa por tomarlo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, amigo? Una para ti, una para mí, dice Claro, pues, a ver, tómalo Ahora yo le voy a hacer la entrevista ¿Vas a ver, da tu calificación? Tranquila, chicas, sin llorar Muy bueno Muy bueno, digo ¿El otro octavo de qué trata? Otro coctel es un coctel ¿Cómo puedo decir? Exótico, ¿ya? Vamos a primero Exótico, ¿por qué exótico? Lleva leche Es un poco cremoso Lleva ron Y la verdad El dulce hace que no sientas el alcohol Muy bien Vásele harto dulce, amigo Harto dulce, me voy a decir Me voy a echar el ron ¿Ahí tiene más que este? No, las medidas son iguales Pero no te preocupes Que acá el alcohol es medido Tenemos un poco de jarabe de goma Jugo de peña Un poquito Un poquito Un poco nada más Vamos a ver de ahí ¿Qué más le puede echar? Ya sabemos que es como es esta citación Tenemos que echar el curacao azul Para que le dé un toque blue La leche Le echamos la leche La leche El es coctelgado, agitado Como se dice la palabra, ¿no? Tan solo un poco nada más Un poquito nada más Para que le dé algo de cremosidad Cremosita Ya saben, chicos El ambiente es muy tranquilo Ah, esa parte me gusta, amigo Y los cocteles Esa parte me gusta, amigo Dale Grábalo, Joel Grábalo, grábalo Lo vamos a colar Lo vamos a colar Para que no se vaya todo el hielo ¿Qué le falta ahí? Veo que siempre le pone dos cañitas, amigo ¿Por qué dos cañitas? Dos cañitas Por si acaso quieres invitarle tal vez al fotógrafo Ya, yo ya pensando mal, ya pensando mal Y vamos a decorar con una pequeña cereza Ya saben, chicos Estos tragos solo en Boss Club Discoteca A1 El coctel azul blue El coctel azul blue Y este es el trago de casa Este es la casa Boss Club Los esperamos a toda la gente De Chimbote, Nuevo Chimbote De todo De Trujillo Que vean acá la discoteca Boss Club Atendemos de lunes a domingo A partir de las 7 de la noche Los esperamos Ahora nos toca ingresar a la zona voz Vamos a ver cómo la gente se viene Rubea esta noche Encuentra con un papacito aquí Cuéntame cómo te sientes aquí en Boss Club Mira, vengo llegando Pero la vengo pasando súper bien Estoy de visita por Chimbote Y para acá Muy bien 10% recomendado Cuéntame Por el día del amigo ¿Con quién estás venido? Con mi hermana, mi cuñado Y un amigo más Saludos Un beso para acá Para la gente de Chimbote Por arriba Perú, carajo Muy buena noche También Anissa Cuéntame Muy buena noche También Anissa Cuéntame Que me voy para acá Mira, ya Ya está Mira, acá el ambiente Es un ambiente muy bonito Les recomiendo a todos Chimbote, no chimbote Para divertirse con la familia Enamorados Es bien bonito El día del amigo ¿Con quién estás venido el día de hoy? Con los amigos Con los amigos Divertiendo en su momento Grato acá con los amigos Toma, toma Salud, salud Salud, salud 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 Saca el golpeado amigo Muy bien Asomaren Ya Ya se parió Eso amigo Muy bien Muy bien amigo Ya está bien Ya está bien Ya está bien Ya está bien Amigo Amigo Escúchame amigo Cuéntame Cuéntame ¿Cómo te sientes aquí en la discoteca Vox Club? Bailando y disfrutando el día del amigo Excelente, excelente Yo vengo de Lima para el Chimbote Lo máximo acá en Chimbote En esta discoteca Recomendado para todos Que venga la gente en Lima Que allá va a romperla acá Feliz día del amigo Y que vivamos por siempre Cuéntame amigo ¿Cuáles son tus canciones que tocas? Las más toneras Las más toneras Las canciones que tú tocas Yo soy un DJ pachanguero Y muy versátil No tengo un tema en general Porque yo trabajo al momento Nunca, nunca Soy de los DJs que se preparan antes de Yo soy que vivo el momento Lo que sale, sale Y la gente tiene que divertirse Nada más ¿Y la gente de Vox Club? ¿Qué es lo que quiere escuchar? De todo hermana De todo De todo Contar que se divierta Hoy, ¿para qué? Pero, y me siento bacán Como ves Tenemos la casa llena Y la gente se divierte al 100% Invítala, invítala Para salir de aquí En la discoteca Vox Club Y te escuchemos Como rompear Con todos tus canciones Les invitamos a toda la gente Que venga acá a Vox Club Para que la pasen Subtitulado por Jnkoil